Se que no puedo pretender buscarte en el silencio Pienso que pierdo tu mirada sin querer No puedo entender como el amor se escapa y tapa Todo aquello que algún día fue, se fue Mírame, en mi espejo recuerdo el ayer Aún sin ver la salida sonrío a la vida y me tomo un café Matando el tiempo, probando la automeditación y canto con la cabeza Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti Por el camino te perdí, puede que ya no te contente Pero desvaneció en el adiós, es cosa de los dos Pero tú decidiste, te fuiste, no entiendo pero que le voy a hacer No sé, mírate, removiendo el pasado porque Actitud positiva, sonrío a la vida con otro café Matando el tiempo, probando la automeditación y canto con la cabeza Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti Indiferente en mi mente los ecos de aquellas malas lenguas que me han dicho He oído cosas sobre ti que ya no quiero ni saber Mira el recuerdo que guardo de ti Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti Mírame, en mi espejo recuerdo el ayer Aún sin ver la salida, sonrío a la vida y me tomo un café Matando el tiempo, probando la automeditación y canto con la cabeza Y me separo del dolor que me provoca el terrible recuerdo que guardo de ti Indiferente en mi mente los ecos de aquellas malas lenguas que me han dicho He oído cosas sobre ti que ya no quiero ni saber Mira el recuerdo que guardo de ti Pero historias sobre mí puede que nunca escucharas Si que recuerdo te queda de mí He oído cosas sobre ti Rotor porque guardo de ti My ficción es muy especial X tu y tu y tu y tu y tu Gracias por ver el video.